Este fin de semana se llevó a cabo la jornada de elección en torno al presupuesto participativo, donde la participación fue excelente con más de 20 mil duranguenses, explicó la regidora María Elena González, quien dio a conocer los proyectos ganadores por distrito, obras que iniciarán este primero de junio. Aquí en Durango vimos que la ciudadanía salió a votar, ella solita, vimos que salieron a votar a los 61 centros de votación, vimos que los jóvenes se movilizaron, eso nos da muchísimo gusto. Fue una votación del presupuesto participativo, donde acudieron cerca de 20 mil personas a decidir las obras que ellos querían que se realizaran. Decirles que nos da mucho gusto que los jóvenes se movieran y los resultados los vimos, porque en el Distrito 2 ganó el proyecto del Cebati 110, con casi cerca de 1.800 votos, en el Distrito 5 ganó el proyecto del Cebati 130, también con 1.600 votos, que es un centro de relajación y esparcimiento. En el Distrito 1 ganó por ahí una comunidad rural, que es en Morcillo, para que se ponga un domo en la Escuela Carlos Real. En el Distrito 4 ganó para que se haga ahí, viene siendo una pavimentación en la Colonia Tierra y Libertad. En el 6to, que es ahí en la ferrería, para que se haga, ellos quieren tener ahí bien su pozo de agua, ahí ganaron ellos. La regidora aceptó que hubo fallas en algunas casillas porque la participación ciudadana fue mucha, sin embargo, consideró que el ejercicio como tal fue un éxito y ahora serán vigilantes de que estas obras se lleven a cabo, cada una con un monto máximo de 1.5 millones de pesos, para poder generar al menos 30 proyectos. Con imágenes de Mauricio Corrales y edición de Raúl Vargas, reportó para Noticieros Garza Limón, Arim García.